Bueno, pues a ver, si queremos aumentar la seguridad en casa, podemos afinar el olfato porque posibles peligros como escapes de gas, moho, alguna plaga de roedores, se pueden detectar o bien prevenir gracias a que tienen un olor característico. Así que, si vamos a estar un poquito atentos a las señales que nos provocan estos olores, quizá tengamos que evitar llamar a un especialista o llamar a un profesional que nos acabe de ayudar. Así que, más vale prevenir que lamentar, vamos a hacer un recorrido por todos estos olores, si te parece. Vamos a darle protagonismo a la nariz, estén o no resfriados, abudicen el olfato, porque la nariz puede convertirse en nuestro gran detector natural para descubrir posibles peligros caseros. ¿Y a qué olores tenemos que atender? Bueno, pues vamos a empezar prestando atención a si nuestra casa huele a huevos podridos, que no se me ocurre un olor más horrible que el de huevos podridos. A ver, el gas natural es inoloro, esto es que carece de olor. Así que, para ayudar a detectar un posible escape de gas, se le agrega una sustancia química llamada mercaptano, que tiene este olor desagradable que algunas personas asocian con los huevos podridos. Así que, si de repente huele muy mal en casa, es posible que se haya producido una fuga de gas. Ahora es mucho más improbable, porque en muchas casas todo funciona con electricidad, pero todavía quedan muchísimas que tenemos la bombona de butano o que hay gas en casa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es salir de casa, abrir si nos da tiempo cualquier ventana o cualquier, si tenemos puertas en la terraza, y salir de casa y llamar directamente a un especialista, porque esto sí que sería una situación bastante grave. Entonces, no podemos decir, bueno, abro un poquito, ventilo y ya está. No, porque evidentemente el gas puede seguir saliendo y provocar esas situaciones que queremos evitar a toda costa. Luego, olor a huevos podridos, lo vamos a asociar con escape de gas. Cuidado, alerta, y a llamar al técnico correspondiente. Ventilamos la casa y salimos por si acaso, que las explosiones de gas no son ninguna broma y poca solución encontramos ahí. Uno de los olores a tener en cuenta para evitar riesgos. ¿Cuál más? Bueno, pues en segundo lugar vamos a detenernos en el olor a pescado. Si huele a pescado, pese a que hace mucho tiempo que no pasamos por la pescadería, algo pasa. Es porque un accesorio eléctrico se sobrecalienta y el plástico que lo recubre normalmente se quema. Ese material que rodea el dispositivo se derrite y emite este calor cáustico que nos recuerda a un pescado pudriéndose. A ver, no podemos ignorar este olor por mucho tiempo, ya que si empieza a recalentarse, lo que nos puede derivar es un incendio. Así que hay que identificar el dispositivo que emite este olor, desconectarlo para evitar problemas mayores y, por supuesto, retirarlo de cualquier cosa susceptible de quemarse y llamar a un técnico para ver si puede ser arreglado o directamente lo tenemos que reemplazar. Mira, cuando huele a pescado y no es porque hayamos cocinado, lo asociamos con avería eléctrica, lo que estamos aprendiendo hoy. Madre mía, y la de riesgos, que vamos a evitar en nuestro hogar. Claro, sin más que nada es anticiparnos a posibles complicaciones, que en algunos casos son muy leves, pero en otros pueden producir un poquito este peligro que debemos evitar a toda costa. Pues sigue funcionando nuestra pituitaria. ¿Qué otros olores debemos tener en cuenta? Venga, pues un olor que tampoco es nada agradable. Horror, uy, horror. ¿En qué están ellos pensando? Olor a perrico mojado. Es que es horroroso. Ese olor característico a perro mojado. A ver, si tu casa huele a perro sucio, pero no tienes perro, o sí que tienes perro, pero evidentemente está limpio porque convive con la familia, es posible que haya inquilinos en casa como roedores. A ver, si vivimos en la última planta del edificio, puede que estén ocultándose ahí, especialmente entre las vigas. Una pista visual, pues son las heces inesperadas que a veces, por desgracia, nos podemos encontrar en casa. No hay que cogerlas, no hay que tocarlas, porque podrían tener parásitos que no son nada convenientes para nosotros. Ahí sí que hay que llamar directamente a un experto en plagas para que se encargue de todo. Nosotros poco podemos hacer si nos encontramos roedores en casa. Olor a perrito mojado y esas bolitas pequeñinas y negras que dicen, por aquí ha pasado alguien y tenía cuatro patas y rabito. Pues cuidado con las ratas y con otras plagas, claro que sí. Más olores. Bueno, pues el olor a tabaco. A ver, si acabamos de entrar en una habitación de hotel, en un piso alquilado, y huele a tabaco, quizá conviene una sesión previa de limpieza antes de acomodarte. Evidentemente, el olor a tabaco no es algo peligroso, ni muchísimo menos, pero sí bastante desagradable, sobre todo en las personas que no fuman. En las habitaciones ocupadas previamente por fumadores empedernidos, es posible que esta partícula asociada a la combustión del tabaco se haya aposentado en superficies que no nos damos cuenta, pero en las sábanas, en la mesa, en el escritorio. Muchas veces lo notamos cuando entramos a una habitación de hotel. No ha sido ventilada correctamente o ya lleva muchos años siendo una habitación de fumadores. En la actualidad no tenemos ese problema, porque en la mayoría de los hoteles no se permite fumar en las habitaciones. Pero es que hay al menos 11 componentes cancerígenos asociados a este polvo de tabaco. Así que, además de no fumar y además de evitar estar en contacto con fumadores, lo malo es que estas partículas se quedan por ahí pululando por el viento o sobre la superficie de una habitación y no es nada conveniente. Para nada. Y es verdad, en los hoteles cada vez ya huele menos, pero todavía hay muchas casas de Airbnb, de otros servicios, alquileres temporales, que es cierto, te da una bocetada cuando entras, por preciosa que sea la casa, pero si ha habido antes que tú fumadores, uff, qué desagradable. Y encima si encierran algo para nuestra seguridad nociva, pues no mola nada. Sí. Además, nosotras siempre en todas las sugerencias y en todos los consejos que os damos cuando vayáis a visitar una casa, o sobre todo cuando vayáis a enseñarla, si la intención es venderla o alquilarla, la importancia del olor. Truquitos fáciles que os recordamos así rápidamente. Si hervimos un poquito de suavizante mezclado al 50% con un poquito de agua en un caso, eso nos sirve de un ambientador excepcional, baratito y súper socorrido para hacer flip, 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 por toda la casa y queda un olor estupendo a limpio. Eso sí. Poner una cafetera, hacer algo que nos lleve a ese aroma que nos resulte muy agradable. Es que es fundamental a la hora de entrar en una casa. Lo que pasa es que si enmascaramos con esos ambientadores, sean naturales o comerciales, olores que realmente están dándonos la alerta de algo, ojo, ¿eh? Claro, claro. ¿Qué más olores hay que nos tengan que poner en guardia? Sí, 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 claro. A ver, lo que os he dicho de los olores agradables es partiendo de una casa limpia, evidentemente limpia de todos estos problemas, ¿eh? No digo limpia, limpia de limpieza, limpia de todas esas posibilidades que nos podemos encontrar. Como el olor a amoníaco, fíjate. Si tenemos gatos en casa, ya sabemos que cuando huele fuerte a amoníaco significa que acaban de hacer sus necesidades probablemente. En este contexto, el aroma tampoco nos indica nada peligroso, pero sí un tanto desagradable. Si hueles a amoníaco en casa sin tener gatos, eso sí que es desconfiante, porque puede que realmente se haya producido alguna fuga. Hay que repasar los productos que tienen amoníaco. Pues si guardamos los productos de limpieza en cierto armario, pues quizá alguno se ha derramado, se ha quedado abierto. Ahí tenemos que prestar un poquito de atención. Entonces, si tampoco es esta la posibilidad, puede que tengamos moho en algún rincón de la casa. O que se haya muerto algún roedor, ¿sabes? Entre las paredes o en algún lugar oculto, que se haya caído el ratoncito y se haya quedado ahí. Así que lo que tenemos que hacer es prestar atención a este olor y sobre todo, pues, abrir el abanico a las distintas posibilidades. Grave, grave, ninguna. Hombre, siempre los productos de limpieza fuera del alcance de los niños, por supuesto. Grave no, pero desagradable sí. Así que, olor a amoníaco, vamos a buscar las posibilidades, sobre todo si no tenemos gato, y a intentar erradicarlas. Que vuelva a oler normal. Pues ahogar, ahogar sano. Eso es. ¿Otros olores malos? Bueno, esto también lo vais a identificar muy fácil. El olor a gimnasio, ¿vale? El olor a gimnasio es como ese olor un poquito entre sudor y cerrado. Bueno, pues, si tenemos aire acondicionado y de repente en casa huele a gimnasio, es posible que el aire tenga alguna infección de bacterias o de hongos. Los gérmenes se acumulan en los filtros y normalmente es por falta de mantenimiento, no es por nada grave tampoco. Y cuando encendemos el aire, diseminamos estos gérmenes y entran por nuestra nariz, evidentemente. Es una situación muy común. A ver, en 2018, fija que hubo un estudio de la Sociedad Española de Neumología que decía que el 20% de los cuadros catarrales de Naringitis o de Faringitis se producen en verano por el aire acondicionado que está sucio. No está bien limpio, eso es. Porque se han diseminado estos gérmenes que os veníamos comentando. Así que, si empiezas a oler a este ejercicio intenso, a gimnasio apretado, hay que detectar que si viene del aire acondicionado tenemos que llamar al técnico y sobre todo para que le haga un buen mantenimiento, lo limpie y se queden los filtros como los chorros del oro. Claro que sí. Y así, pues bien para todos y respiramos saludable. Hay un olor que a mí me mosquea mucho, que es el olor a humo. Que algunas casas huelen a humo sin tener chimenea, ojo. Bueno, pues el olor a humo puede deberse a varias cosas. ¿No te has dado cuenta a veces que en verano, si está el balcón abierto y el vecino fuma, se entra el olor a humo? Pero ese es un olor a humo diferente al que tú te refieres, creo. Porque si olemos este olor a humo intenso, seguro que reaccionamos rápido, porque seguramente es que algo se ha quemado. Si huele a humo, es que algo se ha quemado. Pero atención también a los puntuales olores a humo. Porque si olemos de repente, sobre todo si encendemos una luz o utilizamos una aplicación de cualquier aparato eléctrico, el humo detrás de la pared o en el techo puede ser muy peligroso porque lo olemos pero no lo vemos. Así que es lo mejor llamar a un electricista si el olor empieza a intensificarse y sobre todo si tenemos la mosca detrás de la oreja, que algo pasa. Huele a humo, significa que algo se ha quemado seguro. Y sobre todo, prestar especial atención si tenemos algo en la cocina, si tenemos algo en el fuego, si el tostador se ha quedado bloqueado. Cualquier cosa que huela a humo, ahí sí que es susceptible de que algo está pasando y no leve. Tan malo es el olor a humo por lo que se esté quemando como el olor, no sé si decirte, a humedades o a moho que algunas casas también tienen. Bueno, eso que se lo digan a los alérgicos o a los asmáticos. Nos morimos con el olor a moho. Yo soy muy asmática y eso me pasa cuando huelo a moho. Es que es algo que no lo podemos evitar, es que no podemos respirar. Si de repente olemos a moho, seguramente es que se ha formado, yo qué sé, pues en una cañería rota, en una fuga en el baño. Y para evitar estos problemas de salud, hay que ventilar muy bien la habitación y luego hay que limpiar con lejía las manchas de los hongos. Esto sí es algo puntual. Si es algo ya persistente, es que, a ver, si vivimos en una planta baja, por ejemplo, si vivimos en una casa vieja, cercana al mar, pues la casa probablemente, si tiene humedad, tenemos este olor a moho y esto no es nada recomendable para la salud. A veces olemos a moho, pero no lo detectamos visualmente. Así que ahí volvemos a consultar un especialista, porque es verdad que la salud se resiente con estas propiedades nocivas que pueden salir en la casa. Este olor se da mucho cuando tienes una segunda vivienda y ahora en invierno no la frecuentas mucho y cuando vas en Semana Santa, por ejemplo, que vas a hacer uso de ella, o el olor a alcantarilla, que también trasciende en la vivienda. Así es. Si olemos a agua podrida, que es lo que identificamos con el olor a alcantarilla, este olor viene del baño, es posible que tengamos alguna filtración de gas séptico. Este gas se produce debido a la evaporación del agua que se encuentra en las cañerías de la ducha o en el grifo. Y a su vez, dicha evaporación se produce porque se ha utilizado poco el baño y el agua se ha quedado estancada hasta que ha pasado a un estado gaseoso y por eso huele tan mal. Cierto es que también os recomendamos siempre cuando vayáis a ver una casa o, sobre todo, cuando la enseñéis, repasad, por supuesto, las cañerías que no tengan este olor a alcantarilla. La mala noticia es que este tipo de fugas incluyen componentes que son explosivos, fíjate, como el ácido sulfídrico que puede provocar irritación en los ojos o en casos elevados, pues nos puede dejar hasta inconscientes. Evidentemente, esto ya es un nivel súper, súper superior. En otros casos, pues eso, podemos avisar al fontanero simplemente para que le eche un vistacito y es posible que lo podamos solucionar nosotros mismos. Mira, os doy una receta también muy sencilla. A ver. El bicarbonato de sodio junto con el vinagre blanco y el agua caliente, eso funciona a las mil maravillas. Así que lo podemos utilizar, nada, con 100 gramos de bicarbonato de sodio, un vaso de vinagre caliente y dos vasos de agua caliente también, nada, lo echamos y seguramente evitamos ese olor a alcantarilla. Hay que, pues eso, debería hacer efecto en una media hora más o menos, hay que tener un poquito de paciencia, pero bueno, como resultado casero de algo que podemos evitar, no está mal. Bueno, pues nada, por lo menos nos va a quitar ese olor a alcantarilla y sus complicaciones, que estamos hablando de olores desagradables y que a la vez reflejan que algo no va bien, o sea, que nos advierten de una vulnerabilidad en cuanto a la seguridad de un hogar, incluido el olor a nuevo, que a veces es un olor agradable, pero a veces también es más cara a algo oculto. A ver, muchas veces el olor que nos puede resultar agradable tiene lo que tú dices una segunda lectura, ¿vale? Por ejemplo, hay personas que les resulta muy agradable el olor a gasolina o el olor a fósforo cuando enciendes una cerilla y se lo acercan mucho a la nariz. Entonces, ese olor puede resultar, pues ya te digo, para gustos, colores, a algunas personas les resulta agradable, pero no deja de ser un poquito, pues eso, perjudicial para nuestra salud. En este caso, asociado a las casas, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues en la pintura, en la pintura de una casa. La pintura de un piso tiene ese olor distintivo de la pintura fresca, pero siendo muy exagerado, hay que desconfiar o cambiar esa pintura cuando vayamos a pintar la próxima vez, porque este olor nos indica que la pintura contenía compuestos orgánicos volátiles, que estos compuestos emiten un gas que asociamos a eso que decíamos, al olor a piso nuevo, pero significa que la pintura que hemos comprado puede tener efectos nocivos para nuestra salud. La recomendación, pues eso, que nos aseguremos que compramos una pintura o un material que en general tenga bajo nivel de compuestos orgánicos volátiles o directamente que no tenga contenidos de este tipo. Así se lo podemos preguntar a los profesionales donde vayamos a comprar la pintura y sobre todo, recomendación de todos los pintores, que si pintamos, aireemos súper bien y no nos metamos en la habitación recién, recién pintada. Claro, que la dejemos descansar, reposar un poquito hasta que esos compuestos volátiles hayan desaparecido. Pues diez olores que nos advierten que algo en nuestra casa no va bien y que ahora vamos a saber detectar y solucionar el olor a huevos podridos, el olor a pescado, a perro mojado, a amoníaco, a gimnasio, a humo, a moho o a alcantarilla o a nuevo. A partir de ahora los vamos a oler con otros narices. Iba a decir a ver con otros ojos, pero no se trata de eso. Te agradecemos un montón esta información. Hoy no hemos decorado, pero sí que le hemos dado un cambio saludable a nuestras viviendas y ha sido gracias a Marentu. Te espero por aquí en una semana. Pues así será. Todo relacionado con el hogar y el bienestar. Claro que sí. Un abrazo. Feliz semana. Chao. Igualmente. Chao.